Son las 8 y media de la mañana, buenos días. El Rey abandonaba hace aproximadamente una hora la clínica marrileña de San José. ¿Qué tal? Buenos días. Allí se ha sometido a una operación en el tendón de Aquiles izquierdo. Marta Carazo, la salida de don Juan Carlos es la mejor prueba de que todo ha ido bien. Gracias Marta. Termina esta tarde el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado para la reforma de la Constitución. El miércoles se votará y se debatirá primero y se votará después. Pues igual que en el Congreso, para aprobarse tendrá que tener mayoría de tres quintos. Los sindicatos han convocado... Hoy se cumple un año desde que ETA declaró su última tregua. La banda terrorista anunció el cese de atentado... Gracias Marta. El comité electoral del PSOE se reúne hoy para dar el visto bueno al documento que servirá de base para el programa con el que Rubalcaba se presentará a las elecciones generales. Después, los sindicatos han convocado hoy en oviedo una concentración contra la reforma constitucional. El texto se votará este miércoles en el Senado y esta tarde se acaba el plazo para que los grupos de la Cámara Alta presenten enmiendas. Limitar la deuda en la Constitución ha sido este fin de semana motivo de debate político. El ministro del Interior, Antonio Camacho, tratará hoy con su homólogo francés la situación de la lucha contra ETA. Una reunión que coincide con el anuncio de la banda hace un año del cese de sus acciones armadas ofensivas. El ministro de Asuntos Exteriores ruso ha asegurado que el grupo de países emergentes, Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica, no permitirá la repetición del guión libio en Siria. Gracias David. Y en Alemania va tacazo electoral para el partido de Angela Merkel. Los democristianos retroceden en las elecciones regionales de uno de sus principales feudos y los socialdemócratas, ahora en el poder, afianzan su ventaja. Nos vamos a Berlín. Miguel Ángel García. La Generalitat Catalana recurrirá antes del miércoles, el auto que le obliga a incluir el castellano como lengua vehicular en las escuelas antes de dos meses. La polémica surge aún... En unos minutos, a partir de las nueve, empiezan los desayunos de televisión española, que hoy arrancan nueva temporada con Ana Pastora al frente. Buenos días, Ana. Hola. Así nos estuvimos hasta mañana, que pasen un buen día. Y se quedan ahora, como siempre, con los desayunos. Hasta mañana. Adiós.